Bueno, bienvenidos a Andro4All, seguimos en el stand de la firma china Huawei y estamos con el terminal Ascend D1, es el segundo terminal más potente que nos presenta la firma Huawei y os podemos asegurar que tiene unas características realmente muy pero que muy interesantes. Bueno, el aspecto físico es calcado, es el mismo terminal que el Ascend D4, serigrafía de Huawei, la botonera de Ice Cream Sandwich directamente integrada a la pantalla, nos encontramos con la botonera para subir y bajar volumen en un lateral, en la parte superior botón de encendido, apagado y entrada de 3.5, aquí tenemos la típica entrada micro USB que podremos utilizarla para conectarlo a nuestra televisión y en la parte trasera un acabado también gomoso, igual que su hermano mayor y tenemos la cámara, 8 megapíxeles, doble flash LED y la serigrafía del fabricante. Bueno, visto esto vamos a hablar del aspecto a mi parecer más importante que tiene este terminal, que es el software. ¿Por qué decimos esto? Este terminal incorpora la versión de Android 4.0 pero de una manera que no habíamos visto hasta la fecha y nos explicamos. Como podéis ver, estamos viendo que es un terminal que tiene una capa de personalización, ¿de acuerdo? Bueno, hasta eso no te miran nada a foro de lo normal. Vemos que tiene detalles interesantes, como un widget similar al de DLC, también parecido al del HTT Sense, tenemos un scroll en 3D, muy parecido al SPB Launcher 3D, este típico launcher que encontramos en el Market, que cuesta 10€, seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Bueno, pues es bastante similar. Un widget también muy atractivo para la música, bueno, un calendario también personalizado, hasta ahí normal, ¿de acuerdo? Pero nos encontramos con una característica que lo diferencia totalmente del resto, que es que tenemos la posibilidad de escoger si queremos utilizar este launcher que os acabamos de mostrar o si por otra parte preferimos utilizar Android de forma nativa. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Únicamente tendremos que pulsar el botón menú, nos aparecen unos pequeños menús como añadir, cambiar el fondo de pantalla, calibrar las transiciones que tiene el launcher personalizado de Huawei, pero podemos seleccionar iniciador Huawei y veremos qué es lo que pasa. Le damos y de forma automática el terminal se convierte en un Galaxy Nexus, por decirlo de alguna manera. Tenemos la posibilidad de disfrutar Android de forma nativa cuando nosotros queramos. Que nos guste la personalización, adelante, tiene algunos widgets realmente atractivos, pero si somos un poco puristas y preferimos Android nativo, pues mirad, aquí lo tenemos. Como veis el box de aplicaciones es totalmente distinto al launcher anterior, como veis tenemos la transición típica del Scream Sandwich, tenemos los widgets. Para que veáis la principal diferencia vamos a volver al launcher anterior. Seleccionamos 3D mágico, que es el nombre que Huawei le ha querido dar, nos vamos a box de aplicaciones y como podéis ver no tiene absolutamente nada que ver. Vamos a volver, seguimos con Android nativo, que personalmente el Android for all lo gusta muchísimo más y aquí lo tenemos. Incluso la aplicación de contactos. Para entendernos, podemos disfrutar de la aplicación de contactos de Android nativa y si nos gustara más la otra, pues nada, una pulsación al menú y ya está solucionado. Ya que hemos visto el aspecto más importante de este terminal, que es el software y sobre todo el juego este de las dos personalizaciones, vamos a dar un repaso súper rápido a las especificaciones que son calcadas, bueno, prácticamente calcadas a la de su hermano mayor. Nos encontramos en este caso con un procesador dual core a 1,5 GHz, una frecuencia la verdad que más que suficiente para el día a día. Una pantalla de 4,5 pulgadas, resolución HD y es un panel IPS Plus, tecnología LCD, la verdad que da un rendimiento realmente magnífico. Ya os mostraremos alguna foto y algún vídeo para que veáis. Vamos a poner imágenes, seleccionamos a estas dos chicas y como veis cuando la acercamos la nitidez es realmente envidiable. Es una de las mejores pantallas que hemos visto en todo el Mobile World Conference, sin duda. Además de esto, no nos podemos olvidar de las cámaras. Para la delantera tendremos 1,3 megapíxeles, para la trasera 8 megapíxeles con la posibilidad de grabar vídeos en Full HD. Además de esto, la batería. Aquí sí que es otra de las pequeñas diferencias respecto a su hermano mayor. Únicamente es, únicamente entre comillas, es de 1.670 mAh. Una cantidad que, bueno, es un poco el estándar a lo que estamos un poco acostumbrados. El grosor del terminal, pues nos encontramos con 8,9 milímetros. La verdad que una cantidad bastante buena para el terminal de unas dimensiones bastante, bastante generosas. Vamos a abrir la galería, vamos a poneros un vídeo también para que veáis otra vez la pantalla, porque se ve realmente bien. Vamos a poner este. Lo que más nos ha gustado de la pantalla, sobre todo, es que los colores son realmente naturales. No se vienen en ningún momento saturados. Como podéis ver, el vídeo se ve francamente de maravilla. Bueno, esto ha sido un poco el pequeño paseo que le hemos dado al terminal, al Ascend D1 de la firma Huawei. Una marca que nos está sorprendiendo muchísimo en los Mobile World Congress y que tiene pinta de que este año 2012 va a pegar un auténtico pelotazo.